Cuatro años y ocho meses permaneció la hermana Gloria Cecilia Narváez secuestrada por uno de los grupos terroristas más peligrosos que hay en el mundo. Y ella hoy nos cuenta cómo hizo para sobrevivir a esto que a muchos nos tenía bastante preocupados. Hermana, bienvenida a Colombia. Usted quedó en libertad el 9 de octubre, pero solamente hasta esta semana llegó a su país. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy amable. Hermana, ¿usted recuerda hace cuatro años y ocho meses el día de su secuestro? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo fue que pasó todo? Porque a nosotros nos llegó la noticia, estremeció a muchos colombianos, pero nada comparado con lo que usted tuvo que haber sentido. Sí, muchas gracias. Gracias. El 7 de febrero del 2017 estábamos con las hermanas de la fraternidad. Sofía, que es una hermana colombiana, Clarita, también colombiana, y otra hermana que estaba en la capilla haciendo oración. Entonces yo les manifesté si podríamos prender la batería para poder ver las noticias, porque nos interesaba orar por lo que pasaba en el mundo entero. En este momento sentimos que los perros ladraban. Entonces yo salí y pregunté quién estaba afuera y no contestaron. Nosotros no asegurábamos el portón porque dentro de nuestra casa teníamos la ambulancia, que servía para desplazar a cualquier hora de la noche a una persona enferma, una mujer, un hombre, un niño. Y era urgente abrir el portón y sacar inmediatamente la ambulancia. Fue en este momento cuando vimos que entraron cuatro hombres armados con fusiles y con una especie de machetes. Entonces los hombres se dirigieron a nosotros y dijeron en ese momento queremos que nos entreguen los euros, venimos en nombre del jefe y es su religión, es su religión. Entonces en este momento uno de los hombres se fue a uno de los dormitorios de una hermana que se entró, que alcanzó a entrarse de Sofía con su fusil y todo. El otro se quedó al frente de la otra hermana que pues también era colombiana, ¿no? Claro. Y el otro, el jefe, se quedó delante de mí y me preguntó, ¿tú me conoces? Yo le dije, no señor, yo no lo conozco a usted y nosotros no somos europeas, somos colombianas. Entonces dijo, sí, me entregan su documento de identidad. Y entonces yo fui a la pieza y le entregué mi pasaporte. La otra hermana fue y le entregó su pasaporte. Entonces en ese momento él quería llevar a la hermana, ¿no?, a la más joven, pues, ¿no?, colombiana. Entonces yo le dije, mire señor, no les haga daño a las hermanas. Yo sentí como mucho miedo en el momento porque el otro estaba enfrente a la pieza de la otra hermana y el otro estaba atrás con la otra hermana. Entonces yo le dije, no les haga daño. Si usted quiere hacer daño a las hermanas, hágamelo a mí. Yo soy la responsable, la que más tiempo llevo aquí y la de más edad. Entonces me dijo, sí, te vienes conmigo. Entonces se dirigió al comedor donde nosotros teníamos. Y me dijo, me entregas la llave del carro. Entonces yo le entregué en ese momento la llave de la ambulancia. Y el hombre me dijo, te vienes conmigo. Entonces dijo, pues ya vas a ver. Dijo, te van a desaparecer. Vas a ver lo que es esto. Bueno, en el momento yo cogí, lo seguí al hombre. ¿Qué pensaba usted en ese momento, hermana? Bueno, yo dije, yo prefiero que me hagan el daño a mí y no a mis hermanas. Ellas son muy jóvenes, tienen mucha vida por delante, pero lo que Dios quiere en este momento. Entonces salimos, ellos cogieron la ambulancia. En el momento salimos de la casa y me dirigieron hacia un lugar, pues en sí es oscuro porque Carangazo es una vereda que no tiene luz. Entonces nos dirigimos a un lado de un colegio que era un poco cercano a la casa. Y entonces ahí yo vi que tenían cuatro motos. Y entonces me dijo, te subes en la moto. Me puso una cadena aquí, me puso un candado y una especie de bomba. Entonces me dijo, no hables porque vas a saber lo que te va a pasar. Entonces me pusieron un vestido africano, un bubú y un turbante encima y me dijeron, te subes. Entonces cogimos ya, yo vi que me sacaron, ya no íbamos por carretera, sino ya me iban sacando por camino al desierto. Entonces ya fuimos cruzando, cruzando fue martes, era martes toda la noche. Al día siguiente me amarraron de un árbol con cadenas en los pies. Esperaron un tiempo como que la gente se desplace a sus campos. Y luego continuamos el viaje, quitaron las cadenas de los pies. Yo seguía con la cadena del cuello y continuamos todo el día miércoles, toda la noche del miércoles, todo el día jueves. La noche del jueves llegamos como por ahí 10, 11 de la noche a un lugar. Pero yo ya me di cuenta que me estaban llevando al norte de Malí. Entonces yo ya vi, pues, diferente, ¿no? El panorama, se veía ya camellos, se veía pozos de agua, uno que otro pozo de agua. Yo ya vi la gente diferente, ¿no? Los Pel, que es una raza de la cultura Pel, que se visten así con una especie de sombrerito. Y entonces yo dije, ya me dirigieron al norte de Malí. Cuando llegamos, en la noche del jueves, entonces yo ya vi grupos armados con metralletas, bastantes. Entonces yo ya, se acercó un hombre y me dijo, cuatro días o tres días no has comido nada. Pasó un platón de espaguetis y me lo dejó ahí, ¿no? Luego me trajo un ate y dijo, esta noche te quedas aquí. Y, pues, yo amanecí sentada, ¿no? Pues yo casi no comí nada porque, pues, yo en ese momento, ¿no? Bueno, me amanecí sentada. Al otro día me dijo el hombre, el jefe, se acercó y me dijo, estás en manos de Al-Qaeda. Entonces yo le dije, es que yo puedo hablar con el jefe, ¿no? Entonces dijo, voy a ver si se puede hablar con el jefe. Y ahí, en ese lugar, permanecimos como dos semanas y después me dirigieron más al norte de Malí. Yo vi que ya íbamos entrando, 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 pero ya se iba viendo más desierto, ¿no? Más desierto, entonces yo en ese momento dije, bueno. Hermana, ¿a usted qué le pasaba por la mente en tantos días de recorrido? Tres días sin comer, o sea, ¿cuál era el trato? ¿No les daba agua? ¿Cómo hacía usted para hidratarse? Ese recorrido, ¿cómo lo describe? Bueno, en el camino había un río, ¿no? Pequeño, no muy grande. Ellos me dijeron, te bajas. Yo cogí un poco de agua en una botellita que yo llevaba. Entonces tomé un poco de agua, ¿no? Cuando llegué allá, pues ellos sí me proporcionaban un poco de agua, pero yo veía que esa agua estaba como con gasolina, ¿no? No, pues pura. Pero más sin embargo, yo tomaba, porque pues sí, el calor era más fuerte, ¿no? Claro que donde vivíamos sí era 40 grados, 45 más al norte, es más fuerte el calor. Pero, pues, el agua sí, en ese momento no me la negaban, ¿no? Me daban la oportunidad de tener agua, pero sí veía que le echaban gasolina o como algo, ¿no? Cuando fuimos ya alejándonos un poco más, ya me dijo, vamos a ir a donde el jefe. Yo creo que anduvimos toda una noche, todo un día, y llegamos al otro día como en la mañana, y dijo, el jefe no te puede ver, el jefe no te puede ver. Entonces me dijeron, te pones otro turbante de otro color y te vas con todos estos grupos a otro lugar. Pero entonces yo ya vi que me iban ya sacando, sacando, cerca de Nigeria, por el río Níger, y enseguida, después de dos días que se escondieron, permanecieron escondidos ya en una canoa, atravesamos el Níger, pero ya nos entramos al desierto, frontera con Mauretania. Entonces yo vi que ya no había posibilidades de libertad por el momento, sino que ya cuando estuvimos en el desierto, yo vi que había un jefe que venía en otro grupo con otra señora, era una señora francesa. Entonces en ese momento nos reunimos las dos, y entonces había el grupo que decía, es por tu religión, es por tu religión que te traen aquí, y la religión es el Islam. Entonces yo con mucho respeto, como hay libertad de religión, yo respeto mucho su religión y conocía mucho de sus costumbres y de todo. Entonces ahí nos quedamos una noche con el jefe, y él dijo, yo soy tu jefe, yo soy tu jefe. Entonces yo lo saludé al hombre. ¿Cómo era él? Él portaba un bubú, un sombrero encima de su turbante, y pues más bien moreno, de tez morena. Entonces con él permanecimos una noche, un día y una noche. Ahí compartimos, ellos se prepararon como pasta, un poco de té nos dieron a la señora francesa y a mí, pero al día siguiente ya nos fuimos alejando más del desierto. Él partió y nos dejó con un grupo y otro jefe, y ya nos encontramos con otra señorita suiza, que ya había estado un año, que también era por motivos de su religión que estaba ahí. ¿Y ya de qué religión era? Evangélica. Entonces ella ya estaba un año ahí, y ya nos unieron a las tres, y después ya vimos que nos iban alejando más y más y más adentro del desierto, como por cerca del Sahara. Eran horas de caminata, y físicamente eso cómo se notaba, o cuando iban también en la lancha, su cuerpo cómo reaccionaba a esto. En un momento fue en canoa, en el momento en las motos, luego en canoa, luego en camionetas, ellos tienen diferentes camionetas, y pues conocen bien el desierto, y pueden conducir sobre las montañas de arena, y conocen bien el terreno, entonces nos íbamos ya metiendo más al desierto, pero pues veíamos que ahí ya nos cambiaron de grupo, había otro jefe, y pues ya esperamos un tiempo, como un mes, después de un mes sentimos como drones que venían, como que los cercaban, pero luego ya nos cambiaron de lugar, cada vez cambiábamos de lugar, más adentro del desierto, más a otra frontera, más cercano al desierto del Sahara, pero entonces en este tiempo, el jefe se acercó y me dijo, tú vas a cocinar para Madame Sofía, una princesa, y yo pues era la que preparaba la comida, a la otra señora suiza, la separaron un poco, porque por motivo de su religión, ella discutía un poco por la religión con ellos, y la separaron de nuestro campamento, estábamos las tres, pero ella un poco más allá, y nosotros nos hicieron un campamento acá, entonces yo preparaba la comida, compartíamos lo que ellos nos daban, hacíamos el pan en el desierto, la pasta que ellos nos proporcionaban, comíamos un día, y nos daban el agua, nos daban un bidón de agua, para las tres, nos daban cinco litros, para cada día, o sea podíamos bañarnos un poco, para las necesidades que teníamos, y de eso mismo cocinar, utilizarla para la cocina. Hermana, ¿y en qué condiciones dormían? Bueno, ellos nos dieron un ate, como decir una estera, y una cobija, y eso era lo que nos proporcionaron, y ahí dormíamos en la arena afuera, todas afuera, porque encerrarse en la tante, pues eso implicaba mucho más calor, que estar afuera, y afuera pues uno podía soportar un poco más, hasta las doce de la noche, que ya se iba como refrescando un poquito, pero permanecíamos afuera, ya las tres, una se ponía a un lado, otra a otro lado, y otra a otro, y los grupos siempre hacían sus campamentos, en frente de nosotros, pero ellos también dormían afuera. ¿Qué tan lejos? ¿A qué distancia? Como decir, bueno, porque como estamos aquí nosotros, y ellos allá, ¿no? A esta distancia de allá, pero siempre pendientes de nosotros. ¿A unos cuatro metros? Sí, 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 pendientes. Y por ejemplo, para el tema del aseo, el baño, eran tres mujeres, ¿ellos todos eran hombres? Sí, todos son. Bueno, en ese sentido, pues sí, nosotros podíamos alejarnos un poquito más, lo que había en esa parte del desierto, es árboles de acacia, entonces uno se iba, pero uno pues bañarse no, sino como limpiarse un poco, y dejar el agua reservada para tomar, porque se sudaba mucho, uno no podía pues cambiarse y lavar cuando quería, ¿no? Sino pues permanecer con esa misma ropa, pero pues así, bañarse como, mira, bañarse, pues estábamos en medio de ellos, y ellos estaban siguiéndonos en todo un momento donde íbamos, qué hacíamos, a dónde nos dirigíamos, entonces no. Una tortura, realmente. ¿Cómo pasaron ustedes esos días? ¿En quién pensaba? ¿Qué le preocupaba? Bueno, pues para mí, o sea, en el sentido de mi fe, ¿no? Católica era diferente a las otras compañeras que tenía, ¿no? porque cada una lo veía de diferente punto de vista, para mí, por la mañana yo me levantaba a orar, por ejemplo, nunca había tenido la oportunidad de contemplar el sol en el desierto, es una maravilla, ¿no? verlo tan, el color tan fuerte, naranja, un color fuerte, pero a medida que pues iba pasando el tiempo, más calor y más calor, ¿no? Y ver los camellos que se subían por esas montañas de arena, ¿no? a buscar agua, y que caminaban kilómetros de kilómetros a buscar un pozo de agua, ¿no? y ver que pues los hombres se levantaban a su oración, pues yo también me levantaba a hacer mi oración, lo hacía de diferentes maneras, contemplando el sol, alabando a Dios, porque nuestra espiritualidad es franciscana, Francisco de Asís, con el cántico a las criaturas a todo llamaba hermano, el hermano sol, la hermana luna, la hermana tierra, el hermano viento, pero yo con mis propias palabras componía mis propios cánticos de alabanza, a Dios, luego seguía haciéndole el desayuno a la señora francesa, y calentaba el agua, y hacía el pan, ¿no? Aprendí pues, yo por sí sabía, porque mi mamá hacía pan, pero ya en el desierto usted tiene que buscarse la forma de hacerlo, ¿no? Entonces yo preparaba la harina, hacía el pan, hacía un hueco en la arena, ponía unos palitos de leña, hacía el carbón, luego levantaba el carbón, metía la masa, y lo cubría con arena, y le ponía carbón encima, hasta que se cocía el pan, luego lo sacaba, ya le pasaba a la señora el té, el pan, pues la necesidad que ella tenía, yo la ayudaba, ¿no? porque pues el jefe me pidió, y luego me iba a buscar otros palitos de leña, por ahí donde había un árbol caído, sacaba unos palitos, luego venía a prepararle el almuerzo, o si ella necesitaba alguna cosa, pues yo le ayudaba, porque pues ella ya estaba de más edad, y así se pasaba el día, le preparaba su almuerzo, le servía, ya almorzábamos como a las dos de la tarde, le servía, luego ya lavaba todo, la losa, la olla, y ya como a las tres de la tarde, ya le preparaba un té, o a las cuatro, y ya con eso, me iba a dar una vuelta, a buscar palos de leña, y como a contemplar un poco, ver si de pronto yo podía ver un pozo, si de pronto podía encontrar un bergero, un pastor, de ovejas, y luego ya en la tarde, ya uno a las seis de la tarde, pues ya me sentaba, porque había, muchas culebras, uno veía que se casi, como que se despertaban las culebras, yo ya me envolvía en la cobija, y me metía en la estera, a dormir, porque bueno, yo veía que la culebra no podía subirse, donde estaba yo con la cobertura, y contemplaba mucho, como la salida de la luna, las estrellas, y veía las estrellas fugaces, pues nunca había tenido la oportunidad de ver como tan de cerca, como cuantas estrellas fugaces que había, como el grupo de estrellas, pues allá dicen el pleyade, y me acuerdo en español en este momento como es, entonces yo conocía que los pastores que cuidan las ovejas se orientan en la noche por las estrellas, para llegar a un lugar, y yo me preguntaba si yo conociera bien, pues cómo orientarme con las estrellas, nos podríamos ir, tal vez si, pues no, enfugarse, sí, entonces como, como ver la oportunidad de salir, ¿no?, de estos grupos, pero pues desgraciadamente yo nunca me había detenido a estudiar este, este, como ellos, los pastores, podían caminar horas, horas, horas durante la noche, y llegar al lugar que ellos querían, ¿no?, pero todo orientándose con las estrellas. ¿En algún momento dijo, yo de esta no salgo? ¿Pensó que quizás la podían asesinar? Bueno, porque eso me lo repetía muchas veces, ¿no?, te vamos a matar, es tu religión, es tu religión, estaban cerca, cuando se veían asediados, pues yo vi muchas veces los drones cerca, ¿no?, y había que huir en la noche, salir de ese lugar, irse, ¿no?, pronto, o bien caminando, o bien así en el carro, si es que lo podían, porque yo creo que los drones detectaban más el carro, entonces, yo pensaba, más bien yo oraba, por las personas, por el grupo, ¿no?, porque yo no quería, bueno, no concebía que se mate una persona, pues, de todas maneras, yo hacía mi oración, que Dios nos libre, ¿no?, que los ángeles de la guarda nos guarden. Incluso oraba por sus captores. Sí, sí, yo tenía esa experiencia como de mi preocupación por, ¿no?, yo a veces los veía como en una situación de miedo, ¿no?, como de miedo, y yo decía, bueno, ellos están corriendo peligro, son personas humanas, y perder una vida humana, pues, ¿no?, es Dios que nos da la vida. y pensaba, pues, en ese momento, en esas situaciones que ellos estaban viviendo, claro, que no era, pues, algo bueno que nos tengan ahí, no sin privadas de la libertad, y no solo nosotros, sino mucha gente más, por razones que ellos tenían. Pero entonces, yo siempre oraba por ellos, siempre proclamaba el Magnífico, a la Virgen María, le pedía mucho la protección de ellos, y yo, pues, siempre pensaba, ¿no?, porque había un momento, por ejemplo, cuando ellos, los drones nos cercaron, entonces, el jefe nos dijo, métanse debajo de unas ramas, y, pues, todas encogidas así, ¿no?, y ellos con las metralletas apuntándonos, y entonces se pasaron toda la noche así, y yo mirándolos, ¿no?, pues, yo decía, estamos, pues, se ve, según yo veo a los jefes, estamos en un peligro bien grande, ¿no?, pero yo siempre orando por ellos, pues, para que no se pase algo grave, y, ¿y en algún momento hubo enfrentamientos, y quizás ellos resultaron heridos? Bueno, ahí cerca, cerca donde nosotros estábamos, no, no, pero, pues, no sé si en el momento ellos tendrían enfrentamientos, pero se sentía, pues, que sí, ¿no?, no sé si entre los mismos grupos o qué, pero era un poco, un poquito más alejado de nuestro campamento, ¿no?, se sentía, sí, ¿no?, tiroteos o algo, pero no cerca a nosotros, cerca a nosotros mismos. Algunos medios han hablado incluso que, de pronto, la hermana tuvo que auxiliarlos y brindarle primeros auxilios a algunos de ellos, ¿eso sí se dio? Bueno, ellos sí decían, ¿no?, usted ha hecho primeros auxilios, decía, debería ayudar, pero no, como yo estaba con la señora francesa, esa era mi ocupación, ¿no?, prepararle su comida, estar pendiente de ella, sacudirle, porque ella tenía una alfombra para dormir, sacudirle su alfombra, ayudarle en el momento, porque ella no podía, pues, hacerlo, ¿no?, ella. entonces yo la ayudaba, le preguntaba en todo momento que necesitaba, y de todas maneras, yo, mi actitud dentro, o sea, en la fe, ¿no?, que yo tenía en Dios, que nunca me abandonaba, que siempre estaba a mi lado, que oraban por mí, las hermanas, mi familia, bueno, muchas personas que me sostenían en la fe, ¿no?, porque pues humanamente, claro, uno pues siente miedo, pero yo decía, Dios me ayuda, Dios me da esa fuerza, Dios me da ese valor, y oro también por ellos, para que pues ellos puedan, también, ¿no?, ver esta situación delante de Dios, y puedan liberarnos, ¿no?, puedan liberarnos, pero así, yo pasaba un día, ¿no?, otro día, y veíamos, pues que seguíamos en lo mismo, con el peligro que tenían, alejándonos cada vez más, y más, más, y más, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraron en esa situación, y cuánto tiempo duró el mismo grupo? Bueno, nosotros cambiábamos de grupo, puede ser que un grupo haya estado un mes, de otro grupo una semana, otro grupo dos meses, pero cada vez era diferente jefe. ¿Y siempre las mismas compañeras? Bueno, la, la, esta señorita canadiense, llegó después de dos años, nosotros ya habíamos hecho dos años de cautiverio, y llegó, ella permaneció seis meses con nosotros, después se la llevaron, entonces nosotros no supimos a dónde se fue, si la liberaron, si no la liberaron, yo ya no volví a saber más de ella, y después, que hubo un poco de peligro, salimos un poco de, de ahí, del lugar donde estábamos, como, retirándonos un poco hacia otro desierto, frontera con otro país, ¿no? porque ya era distinto un poco el panorama que uno veía, entonces en este momento el jefe ya se llevó a Beatriz a la Suiza, se la llevó muy lejos, y sí se sintió un tiroteo, ¿no? entonces yo me, me, me preocupé, ¿no? porque pues, yo dije, de pronto van a perdonar por lo de la religión, o, o la mataron, o qué, ¿no? Pero, bueno, ya, yo vi que ella ya no volvió más. No volvió, ella, de hecho, dicen que la, asesinaron en cautiverio, ¿cree usted que fue ese día? Bueno, yo no estoy segura, ¿no? no podía asegurar, pero ella ya no regresó más con nosotros, entonces yo quedé con, con Sofía, con la francesa, en este momento yo no sé si había demasiado peligro, los jefes se, se fueron, y dejaron el carro ahí, tapado, y entonces me quedé con ella, con la francesa, entonces yo le dije, es que usted tendrá fuerza para poder, ¿cómo ir, no? Buscar ayuda, o de pronto, ¿no? Pero yo vi que ella, pues, humanamente no hubiera podido como caminar todo el tiempo, que uno tiene que caminar por el desierto, subir, ¿no? Entonces permanecimos como dos días solas en ese lugar, y... Era la oportunidad de escaparse, pero no había cómo. Entonces sentíamos que los drones venían, pero, o sea, no se alejaban, no se acercaban tanto, porque yo me imaginaba que estábamos ya en otro desierto de otro país, puede haber sido de Argelia, o de, bueno, de uno de estos lugares, entonces ya, yo me di cuenta que, pues, en consideración a ella, pues, yo tampoco podría dejarla sola, ¿no? Yo preparaba el té, le decía, pues, preparaba también para mí un poco de té, con lo que había, ¿no? Podía preparar, pero sin hacer mucho fuego, porque el jefe dijo, no, no hagas fuego, ¿no? Porque el fuego, pues, seguro lo, se puede tratar con ese. Entonces, ahí nos quedamos tres noches, y luego ya vi que el jefe vino con otros hombres, pero ya en camellos, ya trajeron camellos, entonces yo ya fui, ¿no? Me acerqué al jefe y me dijo, te vienes con Sofía y traes la alfombra de ella y una cobija y traes tu estera, una cobija, la subió al camello y cogió un poco de pasta y llevó algunas cosas, un poco de agua y nos fuimos, dijo, váyanse ustedes adelante por donde el sol se oculta. Entonces caminamos, caminamos, pero yo ya le dije que la señora francesa, pues, estaba como muy agotada. Entonces, ella también se sentó y ya no pudo seguir. Entonces, el jefe hizo sentar el camello y se subió, le dijo, súbete en el camello y caminamos como tres horas o cuatro por el desierto hasta llegar a otro lugar. Y ahí nos quedamos. Caminar por el desierto, ¿cómo es? Digamos, usted, ¿qué zapato utilizaba? ¿Cómo llegaban sus pies? Bueno, cuando estamos allá ya nos dan unas chanclas, ¿no? Así de esas de caucho, pero sí es duro porque uno se entierra mucho en el desierto y la pesadez de la arena, eso fácilmente se hace más duro el caminar, porque se hace uno más pesado y todo, se va hundiendo, se va metiendo y a veces se dañan esas chanclas, ¿cómo eso están? ¿no? Se dañan, pues ellos, eso fue lo que nos dieron todo este tiempo de desierto y el caminar es un poco duro, uno tiene que tener como mucha resistencia con el calor y todo para poder caminar, sí, pero en este momento llegamos debajo de un árbol, nos hizo quedar ahí, él consiguió un poco de carne de ovejo que trajo, nos dio leche y agua y ahí nos quedamos como dos noches debajo de un árbol y luego ya vio que ella estaba un poco como más tranquila, emprendimos el viaje, se subió ella en el camello y seguimos caminando hasta llegar como a un poco de árboles pequeños con bastantes ramas, ahí nos quedamos escondidas una noche, un día hasta que llegó otro jefe, ya diferente, blanco y con ese jefe ya nos fue sacando, eso ya fue cuando cumplimos los cuatro años, yo pienso, nos fue sacando hasta como dirigiéndonos más bien al sur, al sur de Mali, el sureste de Mali, el sureste de Burkina, pues yo veía el sol, que se elevaba, pero con este jefe subimos, subimos, nos quedamos en un campamento, no en campamento no, así nomás en el desierto, una noche, al otro día nos hizo un campamento, nos quedamos una semana con él y luego ya nos mandó con otro jefe y otros hombres a otros campamentos, ya duramos dos semanas y ya el grupo nos fue acercando al sureste, pero entonces yo vi que ahí ya se la llevaron a la señora francesa. En ese momento, cuando había cambio de jefes y demás, había preocupación, digamos, el trato era diferente cada vez que uno llegaba, había más amenazas, en algún momento, por ejemplo, la golpearon, pues la encadenaron y demás, pero aparte de eso hubo agresiones más fuertes. Bueno, sí, había jefes que eran un poco más duros, sobre todo cuando yo ya vi que la señora francesa, pues seguro fue liberada, no sé, se la llevaron ya, yo le manifesté a ella, pues qué bueno, si yo pudiera salir con usted, si yo pudiera irme, ella dijo, no, es mi situación, entonces yo le dije, qué bueno que yo pudiera salir con usted, dijo, no, es mi situación, le dije, pero yo, si yo me quedo sola con este grupo, tengo un poco de temor, me gustaría irme con usted, si usted me diera la oportunidad de salir con usted, entonces me dijo, no, es mi situación, usted no entiende, es mi situación, entonces yo le dije, bueno, que Dios la bendiga, que le vaya muy bien, entonces yo ya me quedé sola, entonces yo ya vi que era un grupo más bien duro, muy duro, y él ya me fue sacando, me fue sacando del lugar donde era la libertad, que yo creía que la llevaban a ella a la libertad, ya nos fuimos alejando más, otra vez entrándonos al desierto, yo vi que yo ya no tenía la oportunidad de liberarme, pero dentro de este grupo, pasé como un mes, y ahí cuando nos encontramos en otro campamento, llegó un hombre blanco, él se acercó por la noche a darme un poco de arroz, y me dijo, cómete este arroz, entonces yo se lo recibí, lo metí en una pequeña taza que yo tenía, y le entregue su taza, y me dijo, Gloria, te tienes que salir de aquí, corres mucho peligro aquí en estos grupos, son bien peligrosos, dijo, tienes que salirte, y pues me dijo, y si no te sale, tienes que hacer el esfuerzo de salirte, y se fue, entonces yo dije, bueno, este hombre debe ser bueno, quiere que vea el peligro que yo corro, yo no sé si eran talibanes, entonces, yo al día siguiente, en la mañana, cogí una botellita de agua, y me salí, solo con la botella de agua, caminé, caminé, y vi el sol al sureste, suroeste, entonces me dirigí, pero desgraciadamente, cuando yo ya me había alejado bastante, llegó un hombre, un grande, de ojos azules, con la metralleta, y me apuntó con otro, entonces, yo levanté los brazos, dejé la botella ahí, y dije yo, pues hasta aquí fue, entonces ellos me comenzaron a pegar, y me llevaron hasta el campamento, entonces yo dije, pues que, entonces me dijo, de aquí no te sales, porque te va a ir muy mal con nosotros, tienes que quedarte aquí, en el campamento, pero, pues al día siguiente, ya me sacaron de ahí, y me fueron alejando más, y más, y más, y pues ya eran grupos más peligrosos, más peligrosos, que me pegaban, entonces siempre me estaban diciendo tu religión, insultándome con palabras bien fuertes, pero como nuestra fundadora, pues dentro de nuestra espiritualidad, ella decía, callar, para que Dios nos defienda, Dios no se deja ganar en generosidad, agarrarse fuerte de Dios, y eso era lo que yo vivía, esa experiencia de fe, no decirles nada, me escupían, venían y me escupían, me tiraban las cosas, bueno, pero yo jamás tuve una palabra, pues no descomida con ellos, no jamás, yo siempre lo respeté, respeté su religión, lo respeté en todo momento, y pues siempre tenía, ¿no?, este agradecimiento con Dios, yo decía, pues puede ser una oportunidad que Dios me ha dado, para ser más paciente, más humilde, pues como decía San Francisco de Asís, si te azotan, considera que esto es una gracia que Dios te permite, y no quieras que sean como tú quieras, sino acéptalos como ellos son en ese momento, entonces ya cada vez me iban alejando más, y más, y más al desierto, entonces ya vi que estaba muy duro, solamente me daban una tortilla, me la tiraban, me la dejaban allá, y vi que también el agua, pues ya no me daban tanto, y era un agua como podrida, de mucho mal olor, entonces yo ya tenía, como me ponía a pensar, si me quedo dentro, me hicieron como una tante, bueno, con cuatro palos, pero eran de hierro, que como que tenía mucho calor, quedaba eso adentro, y la cubrieron con una carpa, como de carro, así, entonces yo decía, si me quedo adentro, corro peligro, pero si me salgo afuera, los hombres se quedan ahí, son como bien peligrosos con sus armas, de todas maneras también corro peligro, entonces yo dije, voy a probar, me encierro, y pues pongo mucha arena para detener la carpa, y me encierro y pongo arena por dentro, de por sí, dentro de la cultura musulmana, el hombre no puede acercarse de noche a la mujer, y peor yo que era de otra religión, entonces más sin embargo así me pasaba, ellos se pasaban gritando con sus armas, te vamos a matar, tienes otra religión, te vamos a matar, te vamos a matar, y pues pasaban cerca de la tante, ese jefe venía como a una de la mañana, y me decía, Gloria, estás viva, entonces yo inmediatamente me paraba, y salía, yo le decía, sí jefe, aquí estoy, entonces pues, el peligro todo el tiempo había, y sobre todo cuando eran perseguidos, era más peligro para mí, porque pues, se venían acá, y me apuntaban, te vamos a matar, entonces, después cambiaron de grupo, y había como, yo cuando llegó el nuevo grupo, yo dije, voy a ver si me puedo como alejar, cuando yo me alejé, vi el sol, que estaba muy cercano, el sureste y suroeste, entonces yo caminé, caminé, caminé con mi botellita de agua, cuando llegó una camioneta con hombres, y un hombre cogió y me dio aquí, y del otro lado también me dio fuerte, entonces pegándome, otra vez me regresó al campamento, y otra vez yo lo intenté salir, porque yo tenía mucho miedo de ese grupo, y llegó el hombre y cogió una manguera, y me empezó a azotar, me cogía de aquí, me hacía caer, otra vez me cogía y me hacía caer, y otra vez me hacía caer, y me amarró, me amarró de un palo, y con todo el sol, así, me amarró las manos, me amarró los pies, entonces yo, pues así me quedé, y dijo, ahí te quedas, eres un perro de iglesia, ahí te quedas, entonces yo, pues me quedé, así, hasta que ellos me miraban de allá, y entonces decía, ahí te vas a quedar, entonces yo trataba como de zafarme un poco las manos, para agarrar un poco de agua y tomar, porque el sol era muy fuerte, entonces ahí me quedé, hasta que vino, y dijo, si intentas escaparte otra vez, te vamos a matar, te vamos a matar, y vas a saber lo que, lo que es esto, pero yo, en la noche sentía como gritos, yo no sé si era de personas, o personas que estaban sufriendo, que estaban cerca de mí, o que estaba pasando, pues de todas maneras, sí, pues solamente, alimentarse con la oración, y confiar en Dios, y confiar en Dios, y confiar que pues, Dios me va a ayudar, Dios me va a salvar, y respetar mucho, no, yo muy serena, todo con ellos, no, nunca les dije una palabra, si me escupía, me tiraban, la tortilla, cada mañana, me la tiraban así, entonces yo la partía, y como miraba, que eso estaba como amarillo, como un olor de podrido, yo la cocinaba, buscaba así, unos palitos de leña, hacía fuego, y con un poquito de agua, yo la cocinaba, me tomaba un poco, por la mañana, otro poquito más tarde, y otro poco más tarde, entonces así me mantuve, tomando agua, decía, nosotros queremos hacerte cadáver, vas a ver, cómo te vas a ir muriendo, claro, pues en la noche, uno sudaba mucho, y pues, no podía, tener agua, entonces, yo me acordaba de mi mamá, que me decía, pues, con la orina, se puede uno ayudar, decía, te puedes lavar, entonces yo comencé, a lavarme un poco, sentía que el agua, me estaba quemando muchísimo, entonces yo me empecé, a echar un poco de orines, por aquí, y me echaba en la cara, pero porque yo vi, que el agua a mí, me estaba quemando, yo estaba completamente, quemándome, y me estaba como, por lo que transpiraba mucho, y tenía que permanecer, con la misma ropa, como secándome un poco, entonces, pues así me mantuve, y ellos decían, como que probaban, muchas cosas, como para que yo me muriera, como de muchas formas, pero, yo me mantenía, pues, confiada en Dios, cada vez, y entonces, en esto, vi un jefe, que llegó, casi era el mismo, que me dijo, que me saliera, de esos grupos, entonces llegó un día, a ver, a visitar esos grupos, y yo le dije, jefe, por favor, libéreme, por favor, entonces no me contestó nada, se fue, después regresó, otra vez, por la noche, pero ya, con hombres armados, y era de noche, y no eran como las ocho de la noche, y me dijo, te subes, te subes al carro, entonces yo le dije, jefe, me da mucho miedo, y muy de noche, a donde me iba a llevar, dijo, te subes, y entonces me sacó de ese campamento, y me dirigió, muy, yo no sé si me acercó a Argelia, y ahí nos quedamos, entonces, consiguió un poco de carne, lazó, me dio un poco de té, y, esperó un hombre que llegaba, pues a esta hora, de la madrugada, con otro grupo de hombres, armados, y me dijo, te vas con esos, te vas ya, con esos, entonces yo cogí la estera, cogí una botellita de agua, y me subí, entonces, yo le pregunté a uno de ellos, y bueno, a donde me van a llevar ahora, y yo, a donde es que me van a llevar, y fuimos, nos dirigimos ya como, al desierto, yo no sé si sería, más cerca del zar, entonces, ya llegamos a un lugar, todo desierto, y dijo, y nos quedamos, porque anduvimos toda la noche, y llegamos, todo el día, al otro día, en la madrugada, como él nos dijo, te bajas aquí, nos vamos a quedar, nos quedamos, y me dio, me pasó un poco de té, entonces, al otro día, como por ahí, a las seis de la mañana, dijo, me pasó otro poco de té, y dijo, aquí te quedas, como aquí es tu libertad, entonces, yo miré todo desierto, y yo me acerqué, y le dije, por favor, jefe, ayúdeme, acérqueme por lo menos, donde haya un pozo de agua, porque estamos en el desierto, entonces, empezaron a reír todos, entonces, yo me, me vine un poco para acá, y luego fui a insistir, le dije, jefe, por favor, ayúdeme, o por lo menos, cerca de un campamento, donde alguien me pueda ayudar, yo no me puedo quedar aquí, en pleno desierto, no miro a nadie, todo esto es desierto, entonces, empezó a prender el carro, y otra vez fui, y le dije, por favor, jefe, ayúdeme, o acérqueme a un lugar, donde yo me pueda ayudar, o haya alguien que me ayude, dijo, súbete, súbete, perro de iglesia, súbete atrás, yo me subí, cogí la estera, me subí, cogí la botella de agua, me subí, entonces, me fue como, acercando más, no sé si era un campamento de ellos, o una ciudad, pero, como que no me quería llevar al campamento de ellos, no me dejó, y ya me quedé en un lugar, luego él habló con otro hombre, y ya, como no sé si corría en peligro, se fue a meter como por unas piedras, y me escondió allá, ahí permanecí con ese hombre, como dos o tres semanas, pero siempre en la noche, él me ponía la metralleta al frente, que me diera la cabeza, entonces yo, pues me paraba, me daba cuenta de esto, corría, la estera a otro lado, entonces la corría más allá, y, entonces él como que se daba cuenta, entonces me decía, Gloria, bien, bien, te vienes para acá, entonces, te vienes para acá, entonces yo me pasaba al otro lado, y así permanecí con este señor, como dos o tres semanas, hasta que me llevó cerca de una ciudad, sería, porque ese día, llegó un hombre, y le llevó unas manzanas, unos bananos, y unas uvas, entonces él fue con un platón, y me dijo, come algo de esto, entonces yo cogí un banano, y le agradecí, y después, él se fue allá, y ahí nos quedamos un tiempo, pero pasaban muchos helicópteros, entonces vino y me dijo, escóndete debajo de esas ramas, yo vi un cadáver que había ahí cerca, y entonces ellos se escondieron al otro lado, y me pusieron un poco de ramas al carro, y ahí permanecimos, dos días y dos noches, pero los helicópteros, y las avionetas eran, pues todo el día que pasaron así, ¿no? Hermana, ¿y ese cadáver era reciente? Sí, yo vi que lo habían tapado, era como una persona reciente, yo no sé, yo vi, yo pensé, una persona que seguro la iban a liberar, y no la liberaron, ¿no? Entonces, ¿mujer o hombre? Era como un hombre, un hombre que estaba ahí, entonces después de esto, se quedó al lado de él, prácticamente, o sea, estaba refugiada al lado del cadáver, sí, entonces yo después me salí un poco para allá, y ya llegó la noche, y entonces él me llamó a hacerme como a un hueco, nos metimos como a un hueco, él se quedó a un lado, acá a otro lado, el carro tapado, pero yo oía por la noche como carros que llegaban, ¿no? como yo no sé, sería de grupos o qué pasaría, y nos quedamos como dos noches escondidos ahí, dos días, y al otro día, él habló con otro hombre, y me sacó a otro lado del desierto, entonces ahí ya me entregó un vestido, me dijo, te pones eso, porque yo cargaba el hábito, entonces me dijo, te sacas eso, y te pones este vestido, un vestido azul, y entonces yo me puse el vestido, y nos alejamos hacia otro lugar, me sacó de ese lugar, era como, yendo, pues dejamos ya, como el desierto, no era tanto arena, sino piedras negras, ya yo vi que eran piedras negras, como monumentos de piedras, entonces me fue sacando, y vimos un carro azul, entonces él me dijo, bájate y ándate allá a ese carro, entonces yo me acerqué al carro, ya vi dos personas, entonces yo tenía tres, tres hombres, iban con sus turbantes, su bubú, entonces yo, pero solo se les veía los ojos, entonces yo me acerqué, y me dijeron, súbete, entonces yo tenía temor, y me dijo, no hombre, no tengas miedo, yo soy un notario, y él es un jefe de la armada, entonces dijo, súbete, no tengas miedo, entonces yo me subí, y me sacaron, como dos o tres horas, luego me pasaron a otro carro, y usted en ese momento, sí creía que ya era, el momento de su liberación, no, no, yo no tenía ni idea, que me iban a liberarnos, sino que en ese momento, me, nos, me pasaron a otro carro, y luego nos pasamos, ya, yo vi un campamento, donde había un campamento, de militares, militares blancos, había unas avionetas, y había un avión, entonces, yo no sé si eran franceses, o qué eran, entonces vi muchas armas, muchas armas que había, entonces nos bajamos de ahí, y él dijo, te subes en la avioneta, nos vamos de aquí, entonces fuimos saliendo, y yo vi como tres pueblos destruidos, que la gente ya completamente había abandonado, entonces yo me daba mucho pesar, yo dije, qué pena lo que es la guerra, destruye todo, la gente ha salido, y nos fuimos como dos o tres horas, en avioneta, cuatro horas, y llegamos a un campamento militar, entonces yo ya vi que todo estaba militarizado, con carros de guerra, aviones, vi un avión grandísimo, que decía Centro África, África Central, y yo quería bajarme, porque ahí se detuvo la avioneta, entonces él me dijo, no, no te bajas, nosotros vamos, él se bajó, y conversó con los blancos, con los militares, y después seguimos, seguimos a otra ciudad del norte de Mali, que se llama Cebaré, y luego ahí tampoco me dejó bajar, a la tercera ciudad, cambiamos de avioneta, y entonces ahí ya me hizo bajar, entonces ya llegamos a Moxley, entonces yo le pregunté, ¿y ahora dónde me va a llevar? Dijo Abamaco, yo no creía, hasta el momento que... Hasta ese momento usted todavía pensaba, que estaba quizás, en manos de grupos criminales. Sí, sí, yo pensé que pues, no era, yo no tenía pues, aunque el señor me dio mucha confianza, me dio, me trajo una cajita de galletas, me dijo, come galletas, y me dio un poco de agua, una botella de agua, entonces salimos de ahí, y ya nos dirigimos a Moxley, y luego ya vi que salíamos a Abamaco, llegamos al aeropuerto, y ahí estaban dos señores esperándome, me hicieron subir en el carro, y dijeron, vamos a ir donde el presidente Malien, entonces ya nos dirigimos, el presidente me regaló el vestido amarillo, que me portaba, y me dijo, se baña, ahí me indicó una ducha, y me bañé, luego él llevó un médico, para que me vea la atención, el peso un poco, y después ya me fui a un gran salón, que había, y ya lo vi al cardenal Servo, y al ministro de Cultura y Religión, Malien, entonces yo ya le, él me dijo, Gloria, dijo, gracias a Dios, se ha conseguido su libertad, usted es libre, y entonces yo les agradecí, luego llegó el presidente. ¿Cómo reaccionó usted, en ese momento, cuando se dio cuenta, por fin estoy libre, o sea, después de tanto sufrimiento, después de tanto orar, después de tantas humillaciones, se dijo, en ese momento estoy libre. Bueno, pues yo, bien agradecida de Dios, en ese momento, el presidente tomó la palabra, y me expresó, pues dijo, ha sido muy valiente, en todos estos cuatro años, y ocho meses, has sido valiente, porque pues has podido soportar, el clima y todo, ahora estás libre, entonces yo le agradecí, yo dije, pues gracias presidente, por todos los esfuerzos, que ha hecho Malí, y mucha gente, por mi libertad, que Dios bendiga a Malí, que Dios le conceda la paz, y también les pido perdón, si dentro de nuestra misión, pues hicimos algo, que no estaba de acuerdo, a su cultura, o a su religión, pero pues también, yo me voy muy agradecida, de lo que aprendí, la paciencia, el valor del agua, porque pues, en tanta escasez de agua, uno valora, y pues lo mínimo, lo utiliza, o lo uno, entonces, ya me, ya vi que había, dos señores italianos, me llamaron, me dijeron, hay un avión, disponible, si usted quiere, podemos irnos, entonces ya me fueron a dejar, al aeropuerto, ya me subí en el avión, ya, ellos me dirigieron a Roma, entonces ahí yo llegué, ya vi una de las hermanas, de mi comunidad, que me estaba esperando, con otros sacerdotes, unos militares, de la seguridad del Vaticano, y ahí llegamos, nos quedamos la noche, pues en sí, era como a las tres y media, de la mañana, ahí yo estaba, con un poco de temor, porque sentía muchos aviones, tenía como un poco de temor, entonces ya la hermana me dijo, no, tranquila, que hay mucha seguridad, no se preocupe, pasábamos ahí, un poco conversando con ella, y al otro día me dijo, vamos a la Santa Misa, nos fuimos, pero lo primero que hice, a llegar ahí, fui a la capilla, donde está el Santísimo, y la Virgencita, pues, y ahí lloré, pues, bien, después ya, también habían unos médicos, que me examinaron, entonces me dijeron, que quería tomar, y le dije, si me pueden regalar agua, ya me trajeron muchas botellas de agua, yo tomé casi todo ese tiempo, no me fui a bañar, me echaba agua, como para reginarme un poco la piel, porque estaba como secándome, entonces ya. Esa primera experiencia, después de cuatro años y ocho meses, yo creo que es única, esa agua, le tuvo que haber sabido delicioso, la experiencia del baño, hace cuando uno se bañaba, sí, claro, pues, yo bien, agradecida, porque yo dije, pues, aquí hay agua suficiente, yo me bañaba, y me miraba, pues, la piel, ¿no?, que estaba secándome ya casi, entonces yo dije, el agua me ayuda a regenerarme, pues, la piel un poco bien quemada, que estaba, y ya la hermana, pues, había llevado un poco de crema, yo me empezó a echar, en la cara, en las manos, en los pies, en las piernas, y entonces ya, pues, al otro día me sentí más fortificada, ya cuando el Santo Padre se acercó, me dio un abrazo, me dijo, gracias por su testimonio de vida, y me dio la bendición, ¿no?, entonces ya participamos de la Eucaristía, vi muchas religiosas, muchos religiosos. Nunca había estado cerca a un Papa, cuando usted se fue, o sea, cuando pasó todo, ¿quién era el Papa? Bueno, cuando, sí, era el Papa Francisco, ¿no?, pero, pues, nunca había estado tan cercana al Santo Padre, sobre todo, verlo como un pastor, y como un padre, ¿no?, que me acogía, y, de verdad, yo me sentí tan feliz, ¿no?, después nos acercamos un poco más, y cuando él salió, otra vez se acercó, y me dio la bendición, ¿no?, y ya nos quedamos unos días, sobre todo por el médico, ¿no?, haciéndome unos exámenes, y, pues, gracias a Dios, yo allá no estuve enferma, en ninguna manera, yo siempre tenía mucha fe, y lo tomé en otro sentido, ¿no?, todo el tiempo de secuestro, soportando con alegría, con serenidad, todos estos insultos, maltrato, si me pegaban, todos, pues, yo decía, Dios mío, es una oportunidad que tengo, para santificarme, pero en este tiempo, también pensaba en Colombia, yo trazaba en la arena, el mapa de Colombia, con todos sus departamentos, yo decía, en estos departamentos estuve, visité estos lugares, que Dios bendiga Colombia, pues, mi gente, pues, si tal vez estuviera en Colombia, la gente me podría ayudar, sería diferente, pero, pues, siempre, y hacía jarrones de floreros en la arena, y decía yo, para Dios de gloria, escribía el nombre de Dios en grande, esos hombres venían y me borraban todo, con el pie, o traían palas y quitaban todo, no hagas eso, ¿no? Entonces, yo siempre, pues, pensaba en tantas personas, que en Colombia mismo, están secuestradas y sufren, ¿no? Este dolor de no tener la libertad, en tantas situaciones, y no solo eso, pobres, el hambre física, ¿no? Tanta miseria, decía yo, o el agua mismo, no tienen oportunidad de tener agua, y pensaba en Malí, y en muchas personas en el mundo, y de todas maneras, eso también me ayudaba a fortificarme, Y a orar mucho por mi país, por la paz, por el mundo entero, por los secuestrados, por los secuestradores, entonces ya, cuando pues ya estuve ahí, ya tuve la oportunidad de orar más, estuve ahí, cuatro días, y luego ya, a la casa de las hermanas, ahí hasta que recibí la primera vacuna, después ya. Ahí es otro capítulo muy especial, ¿no? Antes de pasar a eso, quisiera que me contara, usted cómo hacía para contar los días, o sea, más o menos, usted calculaba que había estado secuestrada, cuatro años y ocho meses, o no, o por el contrario, usted simplemente pasó los días sin, perdiendo la cuenta. porque cuando llegaban los grandes jefes, porque llegaban grandes jefes, y sobre todo con la señora francesa, traerle noticias, ¿no?, de su país, o las negociaciones que había con su país, entonces yo siempre les preguntaba la fecha, yo les decía que, ¿en qué fecha estamos?, ¿en qué fecha estamos?, decían, por ejemplo, 26 de septiembre, entonces, desde ahí, yo desde siempre venía contando, no llegué en febrero, y seguía contando sin perdernos la noción del tiempo, ni el mes en que estábamos, yo decía, estábamos en marzo, ahora es abril, mayo, junio, junio, agosto, apuntado en memoria, sí, después yo decía, bueno, ya pasamos a otro año, estamos en diciembre, ya se pasó el año, seguimos sin libertad, ¿no?, sería que tuvieron algún problema, como que se sentía como un desacuerdo, entre, no había en las negociaciones, un día el jefe dijo, como que había la posibilidad de liberar, pero no sé si a la señora francesa, pero como que hubo un peligro, que mataron unos militares franceses, y yo pensé, bueno, de pronto eso impidió que se dé la libertad, los conflictos que hay entre los militares y los grupos, entonces, de todas maneras, cuando venía el jefe, el gran jefe, siempre con noticias, noticias no, sobre todo con la señora francesa, porque a mí sí me dijo desde el principio, dijo, con ustedes, dijo, no es con el Vaticano, ni es con su comunidad religiosa, porque ustedes son de otra religión, y nosotros somos musulmanes, y nosotros de ustedes no queremos nada, ni del Vaticano, es su religión, pero eso hay que hablarlo, es con el malien, con los malienes, dijo, eso es con los malienes, entonces, yo siempre le preguntaba, ¿era por qué? ella, yo no sé si sería en el sentido económico, no sé, pero ella era diferente, pues su situación, Beatriz, la suiza, era también por la religión, porque ella misma, pues no sé, pensó que ellas vivían en el norte de Malí, y que le habían prohibido que evangelicen, porque ella siempre llevaba la Biblia, y tenía como, como ese fanatismo, ella decía que, ella estaba llamada a convertirlo en musulmanes, entonces yo le hacía ver que, pues, en el contexto en que estamos, pues es el respeto, por la religión, ellos tienen su religión, nosotros tenemos nuestra religión, y cada uno debe respetarse, no obligar a ninguna persona que cambie de religión, si estamos en un plano de servir, eso es testimoniar nuestra fraternidad, ser cercanos, ayudar en lo que sea, pero no, nosotros no, por ejemplo nuestra congregación, ya casi 25 años en Malí, pero nunca en el sentido de convertir, sino cercanía, ayudar, estar con la gente, aprender de su cultura, y inculturizarse también, ser como ellos, por ejemplo allá se come con la mano, si uno va a una vereda, pues no le dan cuchara, eso no, sino que todos, pues juntos ahí, coger con la misma mano y comer, y de lo que tengan, siempre es una masa de maíz, como nosotros los tamales, entonces se hace eso, una vacina, y con un poco de salsa, de hojas, entonces todos metimos la mano ahí mismo, y comemos, porque allá nadie puede decir cuchara, porque eso ya es como, no unirse, o no estar dentro de su misma cultura. Hermana, ¿usted alcanzó a mandar cuántas pruebas de supervivencia? Bueno, cuando nosotros llegamos, yo creo que, como en febrero llegué, como en el mes de mayo, llegó un jefe, y nos hizo la primera, ahí me pidió que diera un mensaje, un mensaje, no para el gobierno colombiano, sino en general, como dirigido, a las personas que querían ayudar, a los malienes más que todo, para liberarme, el nombre, en qué era que uno estaba, nos preguntó, cómo uno estaba, en la misión, en qué se desempeñaba, entonces nos preguntó eso, y después dijo un mensaje, dijo van a dar un mensaje, en este sentido, saludando, diciendo que están en manos de este grupo, y esa fue la primera, en el primer año, como en el mes de mayo, después de eso, pasó como un año, creo, o dos años, en que el jefe dijo, vamos a dar otra prueba de supervivencia, que ahí dijo, que estoy en manos de este grupo musulmán, y en un grupo de, como se dice, como para sostener una causa por los musulmanes, entonces nos hizo decir eso, y ya, pero con la señora francesa, sí, hacían como más pruebas, porque yo no sé si, venían más personas, con cámaras, y una vez me llamaron, para que le dé un vaso de agua, para que esté cerca de ella, entonces me dijo, el hombre te pones cerca a madame, y le vas a dar un vaso de agua, es para llevarlo a su presidente, a su presidente francés, entonces yo me acerqué a la señora, y le di el vaso de agua, y lo que el señor me indicó, ellos decían, sí, sí, ellos decían, y después, me acuerdo que me hicieron, yo no, me imagino, yo no estoy segura, si era como diciembre, pusieron como una especie, de un árbol de navidad, y pusieron fuego, al lado, entonces, me dijeron, vas a darle un mensaje, de feliz año al santo padre, al santo padre, y eso le dicen, entonces, y si quieres, mandarle un mensaje, de feliz año, yo no sé a quién, también lo puedes hacer, entonces, pero con estas palabras, ya, eso me hicieron hacer una noche, sería como el segundo año, y el tercero, fue cuando, el jefe me dijo, agradece a los malienes, lo que están haciendo, por tu libertad, ahí me hizo hacer otro mensaje, dijo, no a sacerdotes, no a religiosas, no a ninguno de tu religión, sino a otras personas, que están pidiendo tu libertad, entonces, ese fue como el tercero, pero al final, yo vi que ya iba, como en nombre de la Cruz Roja, uno que me dijo, escriba una carta, que vaya dirigida a tus hermanas, en donde le dices, que estás en poder de otro grupo, y, me hicieron hacer una vez, me llevaron, otra vez, me llevaron la copia, de una de las hermanas, que había escrito, y de, de mi familia, una sola vez, pero me la hizo leer, y ya. Cuando usted leyó esa carta, que le mandaron desde acá, desde Pasto, su familia, su mamá, su hermano. No, bueno, cuando yo leí la carta, yo vi que mi mamá ya, no, no estaba firmando la carta, solo vi que mi hermano, había escrito, estamos bien, gracias a Dios, oramos por tu libertad, todos estamos bien, te saludan tus sobrinos, y se escribían todos, pero el nombre de mi mamá ya no estaba, entonces ya. ¿Usted ahí? Yo pensé, pues mi mamá, tal vez estará enferma, o ya moriría, porque ya vi que no estaba dentro de la carta, entonces yo contesté, pero en general, ellos me decían, escribe la dirección de tu casa, el teléfono, yo le dije, yo no me acuerdo, pues yo me acordaba, pero pues yo escribí, familia, no más así en general, y los saludo, me encuentro muy bien de salud, gracias a Dios, yo no me he enfermado, oren mucho, porque yo pueda tener mi libertad, yo también estoy haciendo lo mismo, y pues tengo muchas esperanzas, de que un día pueda salir libre, entonces escribí también a las hermanas, en el mismo sentido, ellos me decían la dirección, no, yo no me sé la dirección, solo hermanas, la saludo, que Dios la siga bendiciendo en su misión, gracias a Dios estoy con buena salud, tengo muchas esperanzas, de que un día, Dios me pueda ayudar, y me pueda obtener la libertad, entonces ya vi que eso era, con la Cruz Roja, como que se mantenía comunicación, esa fue, la última que me hicieron, ya fue, cuando yo vi un jefe, que llegó con otro, y entonces me dijo, haz una, dijo, haz un saludo, en este sentido, pero casi no iba dirigido a nadie, solo yo decía el nombre, la fecha, y, entonces yo ahí pedí, que me liberaran, entonces dijo, ya, eso es suficiente, ya, no, no hice nada. semana pasó mucho tiempo, y hubo cambios, muy grandes en el mundo, empezando porque, allí en el sector, en el que usted estaba, pues hubo, un golpe de estado, usted lo sintió, no, allá no, nosotros no estábamos enteradas, de nada, no, porque pues, el, este, los jefes que iban, decían, pues ahora está, el presidente Ibeca, y es, él era el que estaba, en el tiempo que yo estaba, pero ellos no hablaron de golpe de estado, de nada, de esto no, no teníamos conocimiento, ni pues de lo que pasaba en el mundo, lo que un día comentó. Y luego vino una pandemia, o sea, la pandemia, ustedes, ¿cómo la vivieron allá? Bueno. ¿En esa época, ya estaba usted solita? Sí, 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 no, cuando hubo la pandemia, el jefe, el que llegó a visitarnos, sobre todo a la, a Adán Sofía, él comentó, dijo, hay una enfermedad en el mundo entero, que, se está muriendo mucha gente, a causa, a causa de esto, dijo, ya ha golpeado a muchos países, pero no nos comentó más nada, entonces, nosotros, pues yo sobre todo, ¿no? Dije, para orar, porque uno no sabe, ¿no? En Mismoamalí, si vivimos un tiempo, el ébola, cuando llegó esta enfermedad, por Guinea, por la frontera de Guinea, entonces, mucha gente, pues se estaba muriendo, entonces, yo pensé, ¿qué enfermedad será que hay en el mundo, no? Porque el jefe sí nos, nos dijo, nos comentó, pero, entonces, pues, fue cuando, en el momento que yo salí, pero yo vi que en Mali nadie tenía, pues, no, nadie se había cubierto, yo veía que toda la gente salía, común y corriente, ¿no? lo que yo vi fue al presidente Mali en sí, él sí estaba así, y, entonces, ya vi que era un militar, ya no era el presidente que estaba antes, sino ya había un militar, pero de todas maneras, pues, ¿y cuándo se encontró de frente entonces con la pandemia, cuando usted dijo, esto como que no, es como yo lo dejé? Pues sí, ya la hermana me dijo, aquí hay que cubrirse en Italia, pues, ya es cuando estaba en Italia, me dijo, porque ya vi toda la gente que estaba, venía a la Santa Misa, pero todos cubiertos, entonces, ella ya me explicó, dijo, ahí, esta enfermedad que ha azotado al mundo, y mucha gente, muchísima gente ha muerto, dijo, y hasta ahora, entonces, dijo, hay que recibir una vacuna para poder, y sin eso, usted no puede viajar ni salir de este país, entonces, ya me fui a hacer una vacuna, y luego me fui a hacer, me esperé hasta que se pasó casi un mes allá, con las hermanas, entonces, ya, pero pues siempre orando, pidiendo por Colombia, por el mundo entero, para que Dios nos siga ayudando, y nos dé la paz, y pensando mucho en, pues, en toda la gente que sufre, el motivo de este secuestro. Hermana Gloria, usted, venía con una incertidumbre, el día que recibió la carta, ya venía con la duda, de qué había pasado con su mami, habló usted apenas, quedó, la liberaron, habló con quién, con su hermano. Bueno, cuando yo llegué, yo le pregunté a la hermana, que me recibió, yo le dije, usted sabe algo de mi familia, dijo, claro, sí, dijo, su mamá murió, entonces, yo dije, pues, qué pena, ¿no?, que no la pude encontrar a mi mamá, porque yo vine a Colombia en el 2012, entonces, ella me dijo, ¿te vas a regresar a Malí, Gloria? Le digo, sí, dijo, pero Gloria, usted no ha visto las noticias, no ha leído que Malí es un país musulmán, y allá es el Islam, y en Siria ha pasado tanta cosa, y seguro, usted no ve el peligro allá, porque no, mejor no se acerca, le dije, mamá, ya no, yo veo que hay mucha paz entre la gente, la gente necesita mucha cercanía, y voy a seguir en la misión hasta que Dios quiera, entonces, ella sí me dijo, cuando vuelvas, tal vez ya no me encontrarás, entonces, yo le dije, mamita, no pienses, hay que ver lo que es la voluntad de Dios, será usted o seré yo, entonces, le digo, no sufra, esperemos nomás que Dios es grande, y puede ser que nos encontremos, pero, pues, ya la hermana me dijo, las hermanas estuvieron muy cercanas, y, ellos ya se habían grabado el momento del entierro, y me tenían todo, entonces, yo le dije, ¿será que yo puedo ver? Entonces, yo ya vi que las hermanitas la habían traído a la capilla de la comunidad, que habían acompañado a mi familia, entonces, pues, ya, vi que, pues, sí, duró, ¿no?, para mí, pero, de todas maneras, no he llegado todavía, pues, a paz con ella. ¿Pero fue hace poco la muerte de su mamá? No, no, hace un año, fue hace un año, precisamente en noviembre o en septiembre del año pasado, sí, entonces, ahora, pues, llegar donde mi familia y encontrarme con ellos, pero, de todas maneras, las hermanas muy cercanas a mi familia, a mi mamá, se sintió acompañada, y que tenía mucha fe, ¿no?, oraba mucho, y tenía esa esperanza de que un día me libere, sí. Claro, tú que ha sido un momento muy difícil, pero también, tuvo un encuentro con la realidad, sí, y con una evolución, que sea como sea, diez años fue que me dijo que venía, llevaba sin venir, sí, cuando usted llegó acá a Bogotá, estos días que ha tenido el espacio para ver Bogotá, sí, ¿cómo lo ven? pues, muy cambiado, ¿no?, igual, la gente tan amable, tan linda, pues, mi país, ¿no?, y que yo pensaba tanto en la gente, y pregunté, es que, pues, ya hay la paz en nuestro país, o es que sigue, pues, la violencia, ¿no?, en tantos lugares, sí, ha disminuido un poco, pero, pues, falta, ¿no?, falta ahorrar mucho, y ya vi cambiado mucho, ¿no?, ¿no?, yo vi el aeropuerto más grande, ¿no?, porque el avión tuvo que, pues, de todas maneras, un avión muy grande, ¿no?, que venía mucha gente, había viajado, y como para aterrizar, yo vi que tuvo que, como regresarse, y dar como una vuelta grande, porque había como mucha congestión, en el aeropuerto, entonces yo dije, uy, el aeropuerto está mucho más grande que antes, ¿no?, y ya vi la amabilidad de la gente, pues, ya dije, gracias a mi Dios, me da la oportunidad de vivir, y... ¿Ya se sentía en casa? Sí, sí, y continuar su visión. Y uno en casa come rico, a comparación de todo lo que le tocó pasar allá. ¿Con qué la recibieron? Bueno, las hermanas aquí ya habían pedido un cuy, ya, ¿no?, ayer, pues, me dieron una gran parte del cuy, con papas, ¿no?, y detallistas, todas vinieron de Panamá, muchas hermanas que, con las que había compartido una misión en Benin, y fue una alegría de encontrarme con ellas, ¿no?, compartir, y todas, pues, gloria, que es un milagro de Dios, ¿no?, que bueno. Hoy día fui a, a Salitre, allá tenemos otra comunidad de hermanas, que tienen el colegio de Suba, entonces, ya compartí con ellas, con las jóvenes formandas, hay unas, todas tocan guitarra, violín, ¿no?, ya animaron, tocaron música nariñense, y música colombiana, y canto religioso, no pasé un momento muy bonito con ellas, compartiendo con las hermanas, y pues ya enterándome de todo lo que la congregación ha vivido en todos estos años, ha abierto nuevas casas de presencia en el Chocó, en Puerto Gaitán, en el Meta, aunque ya estamos en Villavicencio, pero la Universidad Mariana, que donde yo también estuve un tiempo, ¿no?, está, están ahora, una, en una visita para su acreditación, entonces, también orando por eso, ¿no?, para que pueda acreditarse la Universidad, y ya me compartieron todo lo que, hubo un congreso misionero, ellas habían puesto mi nombre, y precisamente yo llegué cuando se iba a iniciar ese congreso, que fue en Popayán, pero vinieron muchas hermanas del Ecuador, del Perú, de aquí de Colombia, ¿no?, que participaron, y de muchas partes y laicos, entonces compusieron unas canciones muy bonitas, hicieron un concurso de pinturas, que están abajo, en la parte de abajo. Y todo en su homenaje. Sí. Hermana, expliquemosle a los colombianos, y al mundo entero que nos está viendo a esta hora, ¿cómo, cuál es la misión que usted tenía exactamente en Malí, esa noche del secuestro? Realmente usted llevaba varios años allí, ¿y cuál era su misión, en qué estaba ayudando a la comunidad? Bueno, como una respuesta a la iglesia, la congregación hizo presencia en Malí, ya casi 25 años. Entonces yo fui, yo estaba en Benín, en otra misión grande que hay en Benín, es un hogar de niños que vienen de muchas veredas en Benín, que se querían educar. Entonces ya la madre me pidió que viniera a Malí en el 2010. Yo hice presencia de nosotros con una hermana enfermera que era de africana, las otras hermanas educadoras, otra que tenía mucho conocimiento en el trabajo con los niños y en la parte social. Entonces estábamos haciendo una misión muy linda. Las mamás allá en Malí no tienen una atención de un ginecólogo en el momento del parto. Entonces tienen sus hijos en el campo, en donde se van en bicicleta ahí, o sea no tienen como la noción de cuándo van a ser su hijo, ni siquiera de los nueve meses de embarazo. Entonces es una situación muy dura que ellas viven y tienen que cargar los platones de agua en la cabeza, la leña. Entonces todo eso hace que a veces el niño se adelante, no tienen, pues donde sea, ellas tienen sus hijos y tienen, o si otras alcanzan a pedir la ambulancia para que las lleve al hospital, pero si no tienen plata, o si no tienen quien se le ayude, se muere la mujer, se muere el niño. Entonces nosotros, un hogar de niños, de bebés, de un día de nacidos, teníamos como 50, entre bebés y hasta dos añitos, que nosotros los cuidamos, los papás, todos musulmanes vienen y nos encargan esos niñitos, esos bebecitos y nosotros los ayudamos, gracias a Dios con muchas ayudas que hay. Entonces nosotros los ayudamos, los alimentamos bien, los cuidamos, los llevamos al médico, hasta que pasan sus seis meses, sus nueve meses, hasta grandecitos. Ustedes son como las mamás de ellos. Las mamás de los niños, sí. Las hermanas se los cargan atrás, como es la cultura de allá, de cargar al bebecito atrás, y se les da mucho amor, mucha seguridad. Hay otra presencia que hacemos con las mujeres. Las mujeres no tienen la oportunidad de ir a la escuela, entonces nosotros las alfabetizamos, les enseñamos a escribir, a leer, a sumar, a restar, o sea, a coser, a bordar. Sí, 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 a valorarlas, porque a enseñarles, inclusive un tiempito que hicimos como desfiles de moda, para ahí les enseñamos a coser sus vestidos africanos, hicimos desfiles de moda, invitamos a los jefes del vilais, al jefe de la mosquera musulmana, para que ellos vean cómo se puede superar la mujer con su máquina de coser, coser, y buscarse una forma de ayudar económicamente a la familia. Entonces ya conseguimos así algunas ayudas, y las mujeres ya se bordaban sus paños de bebés, que es lo más típico allá, entonces ellas ya lo vendían, y se ayudaban por los alimentos y todo, porque el hombre, pues allá es la poligamia, tiene dos, tres, cuatro mujeres, entonces pues es la mujer la que tiene que conseguir los alimentos para sus hijos, para educarlos, para su salud, y es muy duro, pues, ¿no? Entonces nosotros pues promoviendo la mujer con un pequeño microcrédito, prestándole cinco mil francos, que van a vender comida, van a sembrar cebolla, van a sembrar lechuga, tomate, vender en el mercado, ¿no? cobrándoles cincuenta centavos de interés, como para enseñarles, ¿no? Que todo esto hay que ir economizando, y va aumentando el capital, y en ese trabajo haciendo graneros, porque llega el tiempo de escasez muy grande, sobre todo en el tiempo que hay invierno, no hay tanto, pero hay un poco de invierno en que se acaban todos los alimentos, entonces nosotros hacemos como graneros de miel, de maíz, y guardamos eso para poder socorrer a las familias que no lo tienen, pero pues todo el trabajo lo hacemos respondiendo a la necesidad de la iglesia, de la congregación, de las familias, pero con mucho respeto, de su cultura, de su religión. ¿Nunca les decían el catolicismo es lo correcto? No, 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 jamás, en la vereda donde estábamos jamás, cuando celebraban ellos el Ramadán, nosotros íbamos a saludarlos, comíamos con ellos, ellos nos daban una gallina, no se alegraban de nuestra presencia, cuando era la fiesta de Tabasquí que matan el cordero, el señal de perdón, nosotros íbamos, participábamos de esto, comíamos con ellos, y cuando era Navidad ellos venían donde nosotros, decían, están de fiesta, nosotros también compartíamos con ellos, y vivíamos como esa fraternidad, ellos necesitaban algo, venían donde nosotros, si los podíamos ayudar, hacíamos el esfuerzo, vamos al médico, tenemos aquí esta situación, está enferma, la mujer. Y después de todo esto, hermana, ustedes van a seguir, usted va a seguir con la misión, piensa volver allá, ¿qué planes tiene ahorita? Bueno, primero, yo hablé con la madre general, que es la responsable de la congregación, y ella me dijo que tomara un tiempo, estuve con el señor Nuncio Apostólico, el que ha sido un gran misionero, y ha estado en estos países de África, él también me dijo, se toma un tiempo, para que sane todas las heridas, que ha pasado durante todo este tiempo, se cuida, pues descansa, se encuentra con su familia, y eso es lo que la madre me dijo, si Dios quiere el lunes, pues me voy a pasto, ya puedo ver a mi familia, y encontrarme con mucha gente, y descansar un poco, yo quiero escribir un libro, a partir de esta experiencia de fe, lo que yo viví en el desierto, y después darme un tiempito, y sí, continuar con la misión, tal vez ya no será allá mismo, porque ahora ya hay presencia, de las hermanas que están allá, no en la misma vereda, están más bien en una ciudad, cercana a Bamako, pero están haciendo esa misión, con mujeres, con niños, tal vez a otro lugar de misión, si el Señor me, pues me da la vida, para poder, porque yo amo mucho la misión, y poder ayudar, eso va dentro de mí, y dentro de la congregación, es misionera, entonces, esperar un tiempito, y poder me dedicar a la misión, hermana, muchas gracias por recibirnos, por brindarnos este espacio, muchas personas, en el mundo entero, están conociendo, de su propia voz, la historia, y la verdad, un drama muy grande, que tuvo que vivir, mucho sufrimiento, pero sin duda alguna, como usted lo ha dicho, muy fuerte en la fe, gracias por ese tiempo, y no sé si quiera mandar, un mensaje precisamente, a esta división tan absurda, que a veces generan, las religiones, o el mensaje que usted quiera enviar, el mundo entero la escucha, bueno, yo quiero dirigirme, pues a todos, los que me están escuchando, nosotros dentro del respeto, de la tolerancia, podemos vivir como hermanos, vivir en esa fraternidad universal, que Francisco de Asís, llamaba hermanos a todos, sin diferencias, ayudar en todo momento, sobre todo, a nuestros hermanos, que están sufriendo, hambre, que están pasando necesidad, que están enfermos, que se sienten marginados, sin una casa, sin un hogar, no solamente nuestra patria, Colombia, sino abriendo, yendo a otros lugares, y acompañando a mucha gente, por ejemplo, en este tiempo, que yo veo, que hay mucha gente, de otros países, que tal vez, algunos perseguidos, por una causa, o por otra, otros, por situaciones diversas, que han tenido que salir, de sus países, esa solidaridad, que nos caracteriza, a los colombianos, seguir ayudando, sin ver esa diferencia, no ser hermanos, tratarnos como hermanos, y de todo corazón, deseo, pues, para mi padre, para el mundo entero, ese mensaje, de paz, que caracterizó, a Francisco de Asís, no ser instrumentos, de paz, dar amor, dar perdón, dar comprensión, no esperar, que los otros nos den, no sino nosotros, llegar a los otros, con estos mensajes, de paz, de amor, y sobre todo, no perder la fe, agarrarse fuerte de Dios, como nuestra fundadora, la madre caridad decía, Dios no se deja ganar, en generosidad, callar, para que Dios nos defienda, y saber que Dios, escucha nuestras oraciones, que Colombia tenga paz, que todos seamos unidos, que se acaben, estos corazones violentos, que recapaciten, que liberen, a todas estas personas, hermanos nuestros, que están secuestrados, porque yo entiendo ahora, ese sufrimiento, ese dolor que se pasa, de no tener la libertad, entonces, que haría un llamado, a todos los secuestradores, que tengan, esta actitud, de amor, hacia nuestros hermanos, y los liberen, ya toda la juventud de hoy, que vale la pena, de entregar la vida, por nuestros hermanos, y arriesgarse, es cierto, que los medios de comunicación, y las redes sociales, nos están absorbiendo, no lo que yo estoy viendo, pues, para mí fue algo nuevo, pero, si nosotros, nos liberamos, de tantas cosas, y dejamos nuestro tiempo, y lo entregamos, por los demás, Dios, no se deja ganar, en generosidad, nos va a dar mucha paz, a nosotros mismos, a nuestro país, y al mundo entero, yo le agradezco, de todo corazón, muchísimas gracias, a ustedes, todos los periodistas, que han estado, y esto ha ayudado, también, para que muchos colombianos, puedan orar, mucha gente, en el mundo entero, pueda orar, también, no solamente, por mí, sino por muchas personas, secuestradas, y aquí, en Colombia mismo, porque yo, esta mañana, una señora, me miraba, y me dice, usted es la hermana Gloria, yo la vi, escuché en las noticias, usted era la que estaba, secuestrada, mi hermanita, nosotros, si hemos orado, y nos alegramos, que usted esté libre, y uno dice, bueno, esa señora, no me conocía, pero miren, los medios, de comunicación, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, en esa misión, tan linda, y que también, puedan llevar, mensajes de paz, ustedes tienen, en sus manos, esto de la comunicación, es algo grandioso, que mucha gente, por medio de ustedes, también, pueda encontrar la paz. El GAULA, de la Policía, de Colombia, también fue, muy importante, dentro de esta misión, de liberación, ¿cierto? Usted que ha conocido. sí, yo estoy muy agradecida, con el señor presidente, Iván Duque, con la vicepresidenta, la doctora, Marta Lucía, precisamente, con ella, yo me encontré, en Italia, tuvo un gesto, muy fracaso, fraterno, de saludarme, de acogerme, de darme la bienvenida, ella estuvo allá, me saludó, y hoy día, precisamente, nos invitó, a una eucaristía, de acción de gracias, y yo vi, como esa solidaridad, de ella, no solo conmigo, sino también, ahí, se oró, se oró, por muchas personas secuestradas, enfermas, ¿no? Y de verdad, que yo, eso me marcó bien, ver su actitud, ¿no? De ella, tan, una mujer de tanta fe, ¿no? De tanta confianza en Dios, sí que pues, tiene la eucaristía, ya me había comentado, todos los jueves, nosotros, los de, los, las personas que trabajan cerca a mí, vienen, y oramos, hacemos la eucaristía, estoy muy agradecida con el general Murillo, creo que es con el, eh, coronel, bueno, no me acuerdo, este, un camargo, con el coronel camargo, con el teniente Víctor, que hicieron presencia en Malí, el coronel camargo estuvo, el teniente Víctor, las hermanas me dijeron, mi familia, bien agradecidísima, los periodistas estuvieron aquí, ¿no? De verdad, de todo corazón, están en mi corazón, en el corazón de las hermanas, de toda mi familia, de toda la gente, muy agradecidos, que Dios siga bendiciéndolos, los bendiga a ustedes, bendiga los gestos que ha tenido mi país, porque nunca me sentí sola, ahora veo que pues, no por el hecho de que yo colombiana, estuve en otro país, sirviendo, haciendo este acto de, de presencia, pues no me abandonaron, estuvieron ahí, agradecidísima con el gaula, porque pues, estuvieron ahí, ellos también estuvieron en el momento que yo llegué, ¿no? De verdad, que Dios bendiga, porque es una misión muy dura, muy dura la que ellos tienen, y la de ustedes también, ¿no? Y seguirán en mi corazón, y en mis oraciones, muchísimas gracias, de todo corazón, estoy muy agradecida por todos estos gestos, que nos hacen más hermanos, ¿no? que nos hacen reconocer que, pues aunque no nos conocemos, pero sabemos que donde hay un colombiano, estamos todos, ¿no? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que la Virgencita los proteja, y que Colombia encuentre pronto la paz, muy amable. Así sea hermana, y bienvenida de nuevo, muchas gracias, y ustedes, sigan conectados, en semana.